Si yo te odio a vos, es como si yo me tomara un veneno creyendo que a vos te va a caer mal. La mejor venganza es ser feliz. He encontrado en mi práctica médica muchísima gente que vive enferma del alma. Y van cogiendo hasta dichos. Yo perdono, pero no olvido. A mí el que me la hace, me la paga. Yo guardo pan para cuando haya leche. A todo marrano gordo le llega su nochebuena. Y muchos dichos, yo no sé cuál sea el dicho en su país. Lo que yo sí sé es que la amargura, el resentimiento y esa rabiecita interna van acabando con su felicidad. Las personas que viven resentidas y amargadas les da cáncer. Porque se les va inhibiendo el gen P53, gen supresor de tumores. Las personas amargadas se van enfermando. ¿De qué se enferman? Del alma. Por eso es que a mí me gusta tanto ese poema que más o menos dice Muertos no son los que en paz descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y caminan todavía. Hay gente que vive con el alma enferma, con el resentimiento y por eso se quedan siempre en el pasado. Hoy yo te desafío a vos a que perdones, a que soltes, a que tires ese muerto afuera. En el antiguo imperio romano se utilizaba mucho que cuando alguien mataba a otro le pegaban el muerto encima. Y ese muerto al empezar a descomponerse mataba al vivo en vida. Hemoglobina baja, disminución de la bulemia, moría por una hipoxia del miocardio, por paro cardíaco. ¿Quién lo mató? El muerto. Por eso es que usted que me está viendo da un paso para adelante y dos pasos para atrás. Por ese bendito resentimiento con el que usted carga. Deje de estar guardando resentimientos, deje de estar guardando bobadas. Porque el perdón no es olvidar, perdonar es recordar en paz sin que me duela. Te desafío pues a que sanes tu alma. Un abrazo desde las montañas de Colombia.